Nos acompaña el criminólogo y escritor Antonio Trujillo con el espacio Asesinos. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Diego. Bueno, hoy sí que vamos a hacer un paréntesis en ese capítulo a capítulo de tu libro Asesinos, Crímenes que conmocionaron España. De vez en cuando haremos esto en este espacio porque vamos a hablar de una figura que yo no sé cuánto hay de cierto y cuánto hay de leyenda, porque claro, se ha escrito mucho de Jack el Destripador, se han hecho incluso obras de teatro, películas, muchas novelas, pero hoy vamos a dedicar el espacio a la figura de este asesino en serie, Jack el Destripador, londinense, y cuya identidad está ahí un poco todavía en el aire. Hasta hace poco. Hasta hace poco que se ha avanzado un poco en ese aspecto. Exacto, hablamos del paradigma del asesino en serie, y que de hecho hasta hace poco creíamos que era londinense, y parece ser a raíz de las últimas investigaciones que no. Bueno, pues llegaremos a ese momento, pero vamos a situarnos a nuestros espectadores. ¿Hablamos de qué época más o menos? Del año 1888. O sea, casi finales del XIX. Finales del XIX. Se producen una serie de asesinatos, además en un muy corto periodo de tiempo, en concreto cinco asesinatos. Mujeres. Exacto, mujeres, prostitutas. De los bajos fondos, ¿no? De Londres de aquella época. Whitechapel, concretamente. Y bueno, se ha escrito mucho en torno a estas figuras, se han hecho películas incluso, y sobre todo me llama la atención el por qué se hizo tan famoso esta figura. Y también por qué se le considera un asesino en serie, porque bueno, es verdad que cualquier asesinato ya de por sí, por supuesto, es condenable y es grave, pero en comparación con otros asesinos en serie, pues ya que el destripador tiene muchísima repercusión, o su historia o su leyenda ha tenido muchísima repercusión, para en principio cinco crímenes que se le atribuyen, frente a otros asesinos en serie que a lo mejor tienen más víctimas y no son tan conocidos como ya el destripador. ¿O no ha dado tanto que hablar en prensa o no ha servido tanto para inspirar para películas o novelas? Exacto, son muy pocas víctimas en comparación con otros asesinos en serie. Lo que pasa es que todo el halo este de misticismo que lo rodea ha hecho que se haga famoso o más famoso que otros en comparación. Y bueno, como son, por ejemplo, para empezar, el que no se le pilló nunca. Siempre ha estado el misterio ese sobre quién fue Jack el destripador, porque se empezó a decir que era miembro de la familia real, que podía tener... O sea, que los investigadores no escarbaron demasiado para pillarlo precisamente por eso, porque bueno, se dice que embaucaba a sus víctimas con uvas, que les ofrecía uvas, que eso en esa época no era común. No era caro, un lujo. Exacto, no era de fácil acceso. Y en concreto también se decía que tenía... Bueno, se dijo que podía ser médico, cirujano, porque tenía conocimientos de anatomía. Por la habilidad con la que a lo mejor se producían esos cortes mortales en sus víctimas. Y bueno, parece ser que a raíz de las últimas investigaciones, concretamente del año 2007, es posible que sepamos la identidad por fin de este... No desvele todavía la identidad, porque esto hay que cebarlo un poquito, como se dice en televisión, así que mantenemos de momento el suspense. Pero, Antonio, también la época en que se desarrollan estos crímenes, es fundamental para también la repercusión que tuvo la figura de Jack el Destripador y todo el enigma de la identidad de este asesino. Porque, claro, hablamos de una época en la que tampoco la prensa estaba en sus primeros años, digamos, despertando. Es un momento de la historia crucial para que a lo mejor todo esto que estamos hablando esta tarde tuviera la repercusión que luego tuvo, porque a lo mejor esto ocurre años más tarde y no se establece una leyenda en torno a Jack el Destripador. Si esta historia se hubiese consumido de otra manera distinta. O quizás si hubiera habido mejores medios para investigar, si hubiera conseguido saber quién era y quizás ese visticismo se hubiera caído como un rompecabezas. O quizás, al contrario, si todos los asesinatos de asesinos en serie que hubo antes, que seguro que hubo y muchos, pues al no haber prácticamente medios de comunicación, pues no tuvo repercusión y no se conocen. De hecho, prácticamente es del primer registro, de los primeros que tenemos sobre asesinos en serie como reales. Él llegó a tener incluso una cierta comunicación con la prensa de la época, e incluso se carteaba con periódicos. Esto es relativamente frecuente, según qué perfil de asesino. Y sí, efectivamente, se carteaba con la policía a través de los medios de comunicación, se jactaba de sus crímenes, incluso se reía de los investigadores, porque decía que él era más inteligente que ellos y no iban a poder atraparlo nunca. O sea, que tenía ahí ese componente también, no sé si exhibicionista, pero como de notoriedad, que le iba un poquito la marcha, de ser conocido y que en el Londres de aquella época se hablara de la figura de ya el destripador. ¿Causaba miedo? ¿Llegó a causar miedo en esa época la gente por la noche? Muchísimo. La repercusión fue muy grande para la época que estamos hablando y sí condicionó la vida por completo, sobre todo de esa zona de Londres, que es una zona empobrecida, Whitechapel, el East End de Londres, y sí, sobre todo a las mujeres y las niñas, pues evidentemente... Y lo de Jack el destripador, ¿por qué ese nombre? Porque claro, si la identidad ha quedado ahí en Mister y no se sabe realmente la autoridad de esos crímenes, ¿por qué el nombre de Jack el destripador? ¿Quién se lo pone? ¿Él mismo se llamó así de alguna manera? Sí, lo cierto es que es un hombre con una cierta creatividad. Sí, Jack y además el destripador. Exacto, parece que se lo ha puesto algún guionista de película de hoy en día. Pues el nombre viene precisamente de una de las cartas que escribió a un medio de comunicación y lo sacaron de ahí. Hay quien dice, bueno, de todas esas cartas que se empezaron a escribir, pues se produjo una locura y de pronto empezaron a llegar cada vez más cartas a los medios de comunicación y algunas resultaron ser falsas y otras no. En concreto esta, en el que aludía a sí mismo como Jack el destripador, lo cierto es que hay controversia porque hay quien defiende que es farsa y otras dicen que no, pero es cierto que el nombre de Jack el destripador viene precisamente de eso, de una de las cartas que recibió. Antonio, y vamos ahora ya al avance, ¿no? En los últimos años que se ha seguido investigando, ¿está ya como algo más definida la identidad de Jack el destripador? ¿Quién se podía esconder detrás de esos crímenes? Pues en el año 2007 un empresario inglés, Russell Edwards, en una subasta compra un chal que perteneció, o en ese momento decían, que perteneció a una de las víctimas, a Catherine Eddowes, una de las prostitutas. El chal tenía restos de sangre y de semen. Y claro, lo primero que tenían que hacer era saber si de verdad ese chal había pertenecido a esta mujer. Entonces, de la sangre, que sí que parecía que era de ella, o de la, claro, concuerda más con una víctima de un asesinato, hicieron, sacaron ADN, lo compararon con el ADN de una de las descendientes de esta mujer y resultó que coincidía. Entonces, bueno, en principio el primer punto importante lo tenían ya cubierto y al sacar el ADN del semen, pues lo compararon con el ADN de algunos de los que fueron sospechosos, de los principales sospechosos de la época. Y al final resultó que coincidía con uno de ellos, que fue prácticamente el principal sospechoso, estaba entre los cinco principales, y resultó ser de un barbero polaco, de origen polaco, que se llamaba Aron Komsminsky, que estoy... Sí, o sea, que de ella nada, Aron Komsminsky. Y claro, lo de barbero y el manejo de la cuchilla... Exacto, pues ya cuadraba, ¿no? Cuadraba, claro. Bueno, la verdad que las pruebas estas generaron al principio controversia, porque hay científicos que defienden que las pruebas de ADN mitocondrial, que es la que se realizaron, pues no son 100% concluyentes, pero bueno, lo cierto es que hay otras ya, fijándonos en la figura de este hombre, hay otras pruebas ya circunstanciales que rodean a este hombre, como por ejemplo lo que acabas de decir, que sabía y tenía acceso al manejo de navajas, que fue uno de los principales sospechosos de la época, y que la policía, el principal investigador de Scott Langyard del momento, lo definió como una persona esquizofrénica tendente a la masturbación, que podía cuadrar con la agresión a mujeres jóvenes, prostitutas, y lo cierto es que poco tiempo después de los asesinatos, fueron en 1888, como hemos apuntado al principio, en el año 90-91, este hombre es ingresado en un centro de salud mental, por sus problemas, y allí muere, 30 años después, fíjate que se duró 30 años, y coincidió con que los crímenes del destripador, pues, acabaron. Bueno, pues dentro de dos semanitas, recuperaremos algún capítulo de tu libro, de asesinos, crímenes que conmocionaron a España, hoy hemos querido hacer este pequeño paréntesis, y rescatar esa figura mítica de Jack el Destripador, con toda la leyenda que rodea en torno a ese asesino en serie. Antonio, muchas gracias. A ti. Buen fin de semana. Hasta muy pronto, hasta en todo semana.